Bueno, ¿qué está pasando aquí, muchachos? Este es Baratamuni. Ese es mi nombre espiritual, ¿no? Como quiero crecer espiritualmente, entonces, pues, quiero que me llamen Baratamuni. Bueno, este es un geómetro del 94, ¿no? Entonces, les voy a mostrar qué pasa. Entonces, la puerta está colgada. ¿Qué pasa? Cuando usted la abre, usted ve ahí, ¿no? Que ya se sube. Y cuando está bien caliente, así que uno va de un día para otro, pues, abrirla es muy difícil. Y, bueno, entonces, ¿cómo arreglamos eso? La puerta se puede reajustar, ¿no? Para que suba otra vez. Pero, entonces, ¿qué pasa? Aquí tiene unos tornillos, ¿no? Uno, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, estos tornillos hay que ajustarlos y subir la puerta con un gato, ¿verdad? Se le pone una madera aquí, se abre un poquito y se sube y se suelta esto. Entonces, bueno, lo más probable es que ustedes, ya lo hice. Mire cómo quedó. ¿Sí, ve? Usted tiene un cierre, ¿sí ve aquí? ¿Sí ve? Yo la pude haber apuesta hasta más altica, pero mire, si usted ve ahí, está lineecita con el... Y la otra ya está caída. Bueno, entonces, ¿qué pasa? También, después de que se ajusta, hay que reajustar este, ¿no? Porque, entonces, lo que hice yo es que lo marqué. Él tiene aquí, si usted ve aquí, tiene una línea. Aquí tiene una línea y aquí tiene una línea. Aquí tiene una línea y aquí tiene una línea y acá tiene una línea. ¿Es para qué? Para que usted le dé una idea. Entonces, lo que yo hice fue que lo... Espera, le pongo un poquito de luz. Lo que yo hice es que cuando él entraba ahí, ¿no? Yo me fijé. Ahí, ahí usted lo ve. Entonces, ahí entra en toda la mitad, ¿no? No sé si alcanzan ustedes a ver ahí. Sí, ahí se ve. Ahí entra en toda la mitad. Entonces, lo reajusté. Entonces, ¿cómo quedó? Entonces, si usted ve, él estaba antes así. Esta es la línea que estaba. Entonces, lo subí y ya quedó perfecto, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó la puerta, vea? Cierre de nevera. ¿Sí ve? Si usted ve aquí, ¿verdad? El dueño anterior, tratándolo de abrir, ¿no? Con las llaves, ¿no? Lo dañó aquí, ¿no? Este es un carro que yo pagué 200 pesos por él. Pero le he puesto muchas cosas, ¿no? Le puse ruedas 15 nuevas, ¿verdad? Y inclusive los, 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 los stots. Se los cambié también. Le he hecho muchas cosas. Entonces, ya saben. Se, se sube la puerta de aquí. Se sueltan estos, estos. Y se vuelven a ajustar y ya queda. Es fácil. Es una, no es una cosa del otro mundo. Ahora, para un mecánico de casa, no. Una persona que tenga como un poquito de idea, ¿no? Bueno. ¡Uranga! ¡Uranga! ¡Uranga!